¿Buscas pagar mucho menos en tus juegos? ¿Estás harto de gastar muchísimo dinero en ellos? Pues te recomiendo que te pases por Eneva.com Ya hay más de 6 millones de personas que estamos ahorrando en juegos de todo tipo Descarga la app y entra a la web que está disponible tanto para España como en Latinoamérica El link en descripción Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y en especial sobre Nintendo Switch Y como veis aparece muy estable tras la última actualización Pero se han descubierto más cositas que os voy a contar en el video de hoy Porque tenemos un video muy interesante Vamos a hablar también de los juegos single player, los más jugados Aunque a muchos les cueste creerlo También hablaremos de la actualización 19.0.0 Y el secreto que estaría escondiendo al respecto de la sucesora De volver hablando de Nintendo Switch 2 y las ganas que tienen de trabajar con esta nueva consola De Nintendo y una filtración supuesta del Nintendo Direct para el día 17 Que parece muy fake pero que vamos a analizar todos juntos en el día de hoy También deciros que si alguien me quiere hacer un regalo en mi cumpleaños He descubierto esta maravillosa figura en internet Que me encantaría para ver mi cumple 23 de febrero Aunque sale en abril, yo lo dejo ahí, ¿vale? Recuerden también que pueden dejar como siempre un like bien fuerte Que pueden suscribirse, compartir y activar la campanita para estar al tanto del próximo video del canal Y vámonos para allá Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Primeramente vamos a ir con un notición Y es que más de la mitad de los jugadores prefieren experiencias single player Independientemente de la plataforma de juego La experiencia favorita es en solitario Especialmente en dispositivos móviles Donde el 58% de los encuestados afirman que prefieren los juegos para un solo jugador Y estos datos se recopilaron de las encuestas de consumidores del primer trimestre de 2024 Y del primer trimestre de 2023 de Media Research en Estados Unidos Reino Unido, Australia, Canadá, Alemania, Francia, Polonia, Turquía y Sudáfrica Esto es muy importante Porque en un mundo donde parece ser que los juegos multiplayer, MMO, Shooters Online y mucho más Están ya haciéndose con todo el mercado de videojuegos Nos damos cuenta de que el single player resiste ante los juegos como servicio Un single player que mucha gente cree que está mermándose Que cada vez interesa menos gente Nada más lejos de la realidad, Behind The Games Estamos hablando de juegos que son single player Que tienen una cantidad de jugadores bestiales a día de hoy Lo cual demuestra que el single player está más vivo que nunca Lo que pasa es que las compañías cada vez quieren meterte más en los juegos como servicio Porque es dinero fácil, porque es dinero constante Y porque es lo que ellos quieren Menos trabajo, más dinero Un producto que vas actualizando Que te va generando beneficios No tener que quebrarte la cabeza con nuevos personajes Con nuevas tramas, con nuevos mundos Evidentemente los juegos como servicio Es lo que toda compañía quiere para ganar dinero fácil Pero por suerte prevalece aún el juego single player Y a mí de verdad que me alegra un montonazo saber esto Esta encuesta descubrió que los jugadores de mayor edad Se sentían más atraídos por los títulos para un solo jugador El 74% de los jugadores mayores de 55 años optaban por jugar en solitario Mientras que los jugadores de entre 20 y 24 años Prefirieron jugar partidas en multijugador en un 43% Aún así, arroja datos muy esperanzadores esta encuesta Parece que el single player perdura Y prueba de ello son los últimos juegos que están saliendo últimamente Como por ejemplo Nintendo Switch Zelda Echoes of Wisdom Ese remake de Silent Hill 2 Y otros muchos títulos single player que demuestran una vez más Que no ha muerto Y que no todos van a ser juegos como servicio Que por mucho que las empresas nos quieran mover hacia allí El jugador es el que tiene que decidir lo que quiere Y por suerte Siguen teniendo un lugar muy importante los jugadores Los juegos single player Y ahora nos vamos con Nintendo Switch y su estabilidad Porque ayer hablamos de la actualización 19.0.0 Que traía más estabilidad al sistema Y que también traía un cambio sustancial para los desarrolladores Hoy se han descubierto nuevas cositas interesantes en el datamining Pero hay más Pero vamos a repasar primeramente lo que ayer se descubrió Y es que se actualizaron prácticamente todos los componentes del sistema Algo normal en un principio las actualizaciones importantes Ya que todo el sistema operativo se reconstruye con una versión más nueva del SDK Por lo que esta actualización estaría enfocada a los desarrolladores Pero Necrolipe ha puntualizado También NAS puso un tuit al respecto Diciendo que quizás haya algo más en esta actualización Necrolipe por ejemplo dijo La cantidad de nuevas instrucciones presentes en el firmware 19 de Nintendo Switch Es cuanto menos interesante Debería cubrirlos cuando la minería de datos reciba más detalles sobre SwitchView Pero puedo decirles que el sistema operativo se está configurando Para tener varias características nuevas en Nintendo Switch 2 Parece ser que hay mucho más allá de lo que Outmill Dom nos dijo No necesariamente un cambio así tiene que ser para un nuevo sistema Pero todo parece indicar que según van los tiempos Y según lo que se está descubriendo Todo indicaría que este gran cambio sustancial Sería para el próximo sistema de Nintendo Que vendría con el 20.0.0 seguramente Donde ya sería el salto Y habría una preparación previa Que ya vendría de la anterior actualización Bueno de varias actualizaciones anteriores Porque tenemos que retrotraernos hasta la versión 16.0.0 Donde se introdujo la referencia a Onza Que es el nombre en clave de Nintendo Switch 2 Parece ser que en la actual versión 19.0.0 Se habría eliminado el certificado temporal Y se habría quedado el certificado final en referencia a la próxima consola Es decir, estaríamos hablando de que ya el código no sería un código temporal Sino que sería un código definitivo Lo que va a incluir ya el próximo sistema Que estarían prácticamente ya poniendo, preparando, alineando todo Para que este sistema sea compatible seguramente Para que en términos de compatibilidad Poder pasar tus juegos y demás Sea de una manera muy sencilla Puede que incluso la Nintendo Switch 2 nos llegase Con el 19.0.0 y no con el 20.0.0 Depende de cuando las consolas empiecen a salir de fábrica Y se le empiecen a instalar los sistemas operativos Y demás Esto es muy importante Porque aún, repito, no se ha escrutado todo el código de esta actualización Y ya se están viendo cosas que revelan datos cuanto menos esclarecedores De lo que puede ser el próximo sistema de Nintendo Como digo, un cambio profundo ha habido en esta actualización Que sirve para los desarrolladores mayormente Aunque mucha gente me ha reportado que la consola va bastante más rápido desde entonces Yo no he visto un gran cambio Pero repito, esto es para los desarrolladores No siempre significa que vaya a indicar un cambio sustancial En nada más que simplemente una manera distinta de trabajar Pero parece ser que aquí habría más chicha en el asunto Y que estos cambios irían directamente relacionados con el próximo hardware Y con todos los términos de retrocompatibilidad, transferencia de juegos Y muchísimo más de datos del usuario A un próximo sistema de manera muy fácil Seguiremos informando del próximo datamining que suceda Pero por ahora estas son las novedades del 19.0.0 Que aún parece ser que esconde algún que otro secreto que muy pronto será revelado Pasamos ahora hablando de Nintendo Switch 2 Una compañía que tiene muchas ganas de trabajar con ella Se llama Devolver Digital Han hablado explícitamente de cómo esperan ellos el nuevo sistema de Nintendo Y lo más importante también Cómo les gustaría trabajar y seguir trabajando con Nintendo En el futuro y su apuesta por la industria indie La cual agradecen un montón Como digo, en una entrevista con Game Reactor España El director de operaciones de Devolver Digital Graham Struthers ha dejado caer que Neva Título de Nomana Studio que se estrena este 15 de octubre Podría llegar a Switch 2 y que están muy entusiasmados Dijo lo siguiente Estamos entusiasmados con lo que Nintendo quiere hacer a continuación Y tenemos que esperar como todo el mundo para ver qué es Pero sí, estamos ilusionados así que estoy bastante seguro de que veréis algunos de los juegos Quizás incluso este Nos gustaría imaginar que tiene cabida en esta plataforma Pero tenemos que esperar y ver Hay que decir que la editora hace poco también nos trajo de Plucky Square, el escudero valiente Y que defiende en esta misma entrevista la apuesta por Nintendo por abrirse camino a los indies en Switch Asegurando que esto va contra la tendencia y que por eso mismo le sirvió para ser más cercana a los devs independientes La verdad es que Devolver Digital siempre han tenido mucho apego a Nintendo Estoy seguro de que estarán deseando tener ese nuevo sistema Para poder llevar todo aquello que les limite el propio hardware de la consola Estoy seguro además que ese apoyo que Nintendo ha dado a los indies se va a ver reflejado en la próxima consola Que va a volver a ser de nuevo la casa de los indies La Nintendo Switch sin lugar a dudas creo que es uno de los mejores sistemas para jugar a juegos indies que puede haber Creo que los devs indies también tienen un amplio apego a esta consola Por todo lo que Nintendo les ha ofrecido, por todas esas retransmisiones especiales que Nintendo también hace para los indies Y en definitiva Devolver Digital alabando a Nintendo por esto Y hablando de Nintendo Switch 2 y la posibilidad de que Neva vea la luz allí Yo sinceramente creo que ellos y otros muchos más ya tienen los 15 de desarrollo Pero no nos lo van a decir Y que vamos a ver muchas sorpresitas en un primer Indie World que suceda en el año 2025 Donde se nos revelen realmente que indies van a salir en la próxima consola Cuáles serán los primeros Y si Devolver Digital estará entre estas compañías que lancen juegos en la próxima consola Bueno ahora vamos con la parte descabellada del vídeo Lo quiero dejar para el final porque esto sinceramente yo creo que va a ser un fake Pero me gusta traer estos datos porque si luego al final resulta que son reales Pues oye no está de más ir al vídeo y decir Oye pues mira pues esto que hablamos era real y nos reímos de ello Pero bueno yo me tengo que reír Porque esta información que ha salido que viene de lo más profundo de los foros de internet Evidentemente suele ser información que cualquiera por ahí suele subir Pero solo hay ciertos posts que se vuelven virales como este Y bueno en fin No es muy extenso Trata sobre un Nintendo Direct para este mismo mes Que también se está diciendo por ahí que va a haber Exactamente el día 17 Según este leak y algún que otro Habría un Nintendo Direct Pero este se ha atrevido a ir más para allá Y a decirnos lo que contendría Bueno parte de lo que contendría Dice que trabajando en las redes sociales de Nintendo La reunión informativa para el próximo mes acaba de terminar Y se filtraron algunas cosas sobre Muji Switch 2 Que es también como le llaman a la consola Habría un Directo el 17 del 10 para revelarlo También en el Directo habría Metroid Prime 4 Que sería un título de lanzamiento cross-gen con Switch Ok Vale No nos están descubriendo nada nuevo Evidentemente Metroid Prime 4 va a ser un título cross-gen Nos dice que cruzará generaciones Y se lanzará aproximadamente 3 meses después del lanzamiento de la consola Es decir Yo sigo pensando que Metroid Prime se va a lanzar en verano Quizás después de verano Si la consola se lanzase en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Podrían dar la cosa Es lo que dicen Continuamos Los productos de terceros que ya están en el mercado Estarán disponibles en el lanzamiento Persona 3 Reload Street Fighter 6 Resident Evil Monster Hunter Que se ha anunciado para los demás Se ha anunciado también para la Nintendo Switch 2 En definitiva Que habrá mucho apoyo a Zeer Party Algo que también es lógico Que llevamos mucho tiempo diciendo Este leak tampoco nos está descubriendo nada nuevo Dicen también que el primer juego Muestra algunos Pokémon familiares Se revelan los iniciales Trico, Tepic y Sobel Nos está diciendo que abrirían con Pokémon Que abrirían con Pokémon No habría un Pokémon presente Si que abrirían con Pokémon en el próximo Nintendo Direct What? Ok Y dice que los rangos de precios Estarían con dos versiones Una de 128 GB Que costaría 350 Y la versión de 256 Que costaría 400 Sinceramente No creo que vaya a haber dos versiones No creo que Nintendo vaya a dividir en dos versiones el lanzamiento Creo que no le funcionó con Wii U Creo que no le va a funcionar con Nintendo Switch 2 Si lo vuelven a hacer Creo que 350 es demasiado poco precio Teniendo en cuenta que la Nintendo Switch OLED Sigue estando 350 Aunque la tenga Bandles y demás Habría que bajarla Dudo que Nintendo vaya a bajar esta consola Pondrá Bandles y demás Pero va a mantener el precio Creo que la próxima va a salir a 400 En todo caso En caso de existir estos dos Bandles Serían 400 450 euros En todo caso Pero 350 400 Lo dudo Creo que va a ser una sola versión de 256 GB Por 450 O 430 400 dólares 430 euros Pero sinceramente creo que no va a haber dos SQ Uno para cada tamaño De almacenamiento Se dice que va a haber dos SQ Yo creo que va a ser para los colores Ya está Como hubo para la actual Los colores neón y los colores gris No creo que vaya a haber una diferenciación tan grande entre una y otra Ningún otro aspecto Pero bueno Aquí os he traído Esto es lo único que dice No hay nada más Evidentemente esto tiene pinta de que huele a Face que alimenta Pero aún así Nunca está de más traerlo Porque oye Quién sabe Lo que pueda suceder Que no se diga que aquí al menos No lo dijimos Y no nos reímos un rato O no nos sorprenderemos Y esto se acabase cumpliendo Nintendo Switch 2 Parece que se resiste Pero es que solo queda hasta marzo para verla La vamos a acabar viendo de aquí a marzo Solo es cuestión de tiempo Pero ya sabéis que internet está revueltísimo Que la campaña de Nintendo Switch 2 Ya ha comenzado la pre-campaña Nintendo lo tiene todo hecho Tiene el marketing hecho por los fans Tiene el marketing hecho por las redes Tiene el marketing hecho por todos los foros En los que no se para de hablar de esta consola Así que yo te voy a decir Que me dejes aquí abajo en la cajita de comentarios Lo que opinas al respecto Tanto de este Nintendo Direct filtrado Que bueno En fin Filtran el día 17 de octubre Y datos muy muy lógicos ¿Qué opinas también de Devolver Digital y su apoyo a Nintendo Switch? De lo que dice Necrolipe Y otras muchas cosas en el código Que atestiguan que el 19.0 en Switch Contiene el paso a Switch 2 ¿Qué opinas de que la mitad de los jugadores Quieren el single player? Y en definitiva Déjame todo lo que piensas aquí abajo En la cajita de comentarios Me interesaría muchísimo saberlo Y por supuesto me haría muchísima ilusión Que me dejases un like bien fuerte Que te suscribas, que compartas Y que actives la campanita Para estar al tanto de próximos vídeos del canal Y como siempre digo Que si tú te has quedado con ganas de más ¿Quieres más Behind the Games? Por aquí te voy a dejar otro vídeo para ver Por aquí te voy a dejar el botoncito De suscribirte si no lo has hecho En primera línea de descripción Tienes un link a Neva Juegos digitales muy baratitos Y recuerda que yo te espero aquí con más y mejor En la próxima entrega De Behind the Games